La batalla por el templo por Jacobo Grimberg Silverbaum Hoy te presento el capítulo número 21 Terita La conocí en una reunión, vestida al estilo iraní y con unos ojos rasgados que le daban una apariencia extraña. Más rara me pareció su conducta y lenguaje. A los pocos meses la volví a ver en un retiro de meditación organizado por Carlos Ortiz. Esta vez me atrajo y platicamos. Viajamos juntos a Quixmala en Jalisco y conocimos el proyecto ecológico de Sir James Goldsmith, el tercero o cuarto hombre más rico del planeta. Bastaba una orden suya para que sus ingenieros construyeran lagos artificiales, represas y ríos. En su playa privada nadamos encantados y al regresar a México decidimos vivir juntos. Yo no estaba dispuesto más que hacer yo mismo costara lo que costara. Terita me aceptó tal y como era y su amor incondicional me fue conquistando poco a poco. Pronto me olvidé de mi soledad y comencé a disfrutar. En la cabaña de la montaña dormíamos abrazados y nos levantaban los cantos de los pájaros. En el bosque nos asombraban las luciérnagas y las estrellas de la noche. Caminábamos durante horas en medio de las milpas y los plantíos de nopal en los saltos de Morelos. Me empecé a olvidar de conceptos y planes. Lo más nimio se construía en lo más mágico y misterioso en un presente sin fin. Las gotas de rocío depositadas en las hojas de las matas de anís, el paso de una nube y la coloración del atardecer eran gotas, nubes y colores y al mismo tiempo no lo eran. Empecé a escribir, el sabor de la iluminación, y mi espíritu coincidió con el zen, el budismo, el cristianismo y el judaísmo en un estado de ignorancia iluminada. Sin tierra y sin madre, la tierra y el espíritu femenino me acariciaban y protegían depositándome en la vivencia pura y simple del amor. Comprendí todo lo que había dejado a un lado por temor y traumas, y me reconocí como un ser humano igual a cualquiera. La vida continúa, y lo más importante es vivirla con plenitud. Nada en ella acontece por azar, y eventos que aparentemente no guardan relación entre sí poco a poco se comprenden como vinculados. En ocasiones, es necesario esperar muchos años para entender el significado de algún suceso. Cuando se logra la percatación de una conexión, se adquiere conciencia, y ésta se expande a medida que el tejido de la existencia aparece ante los ojos. Este libro me ha ayudado a ver. Ojalá que quien lo lea también sea auxiliado en la comprensión de su propio camino, y en el goce de su significado. Actualmente, 1990, vivo dedicado a escribir y a la investigación en mi laboratorio de la Universidad de México. Aprecio cada vez más a esta casa de estudios, porque en ella me siento libre para indagar en el conocimiento sin presiones, y en un clima de libertad e independencia. Sin embargo, mis ideas no son aceptadas, y la prueba de ello es el rechazo que he recibido por parte del establecimiento científico. En México, existen estímulos económicos para el científico, pero éstos no son asignados a personas que, como yo, mantenemos una línea de investigación no ortodoxa. Ese rechazo y el aislamiento consiguiente, junto con un ingreso económico menos que suficiente, me provocan mucha tristeza. Me siento como excomulgado y viviendo al margen de la sociedad. Quizás ese es el precio que se debe pagar cuando uno no acepta someterse al paradigma imperante. Creo que en ese punto, mi vida corresponde con los sucesos que vive el planeta. En 1989, la Europa Central recobró su libertad, oponiéndose a seguir sometida a los regímenes autoritarios comunistas. Millones de seres humanos, cansados por impedírseles ser ellos mismos, decidieron empezar a dirigir sus propios destinos. En el laboratorio, he descubierto, junto con mis alumnos, que los cerebros humanos están interconectados y que lo que le suceda a uno de ellos afecta al resto. De la misma manera, el cerebro humano capta todo lo que sucede, aún en lugares distantes. Pero para que esta captación alcance la conciencia y sea percibida en forma consciente, se requiere del logro de un silencio interno o del incremento de la relación señal-ruido. Todo esto apoya la consideración de unidad y de modelaje. Es decir, cada uno de nosotros es un modelo que se ve afectado por lo que sucede en todo el universo y en el conjunto de las mentes individuales, que forman la colectividad. Por ello no es extraño que en una vida humana particular se manifiesten patrones que también ocurren en el colectivo. La lucha por la libertad y el repudio al autoritarismo están aconteciendo en todos y en cada uno. Esto no requiere decir que en la unidad no exista la individualidad. Cada quien manifiesta el mismo proceso, pero en una forma única y no repetible. Enriquecemos a la unidad y la afectamos de la misma forma en la que somos afectados por ella. El fantasma de la avidez de poder todavía campea y se manifiesta. La supresión en una localidad lo impulsa a aparecer en otra, como si ambas estuviesen conectadas por vasos comunicantes o por un resorte que al presionarse aumenta su tensión interna. No es entonces una casualidad que inmediatamente después de la derrota del autoritarismo en Europa surge el problema del Golfo Pérsico. Sucede lo mismo en la vida humana. Una tendencia insana que se suprime en una área fortalece su manifestación en otra, a menos que todas se logren purificar. Esta purificación parece no ser operativa cuando se hace por la fuerza, sino cuando se trasciende. Luchar en contra de uno mismo a lo que lleva es a incrementar una tensión interna que más tarde o más temprano tendrá que buscar alguna vía alternativa de salida. Esto es lo que probablemente acabó con la vida de mi madre y fue para mí suficientemente trágico para intentar repetirlo. En mi relación con Terita, lo no resuelto en mí se manifiesta y en ocasiones crea problemas y tensiones. La diferencia con el pasado es que existe conciencia de las proyecciones y claridad en las causas de los conflictos. Quizás algún día llegue a ser totalmente feliz o quizás nunca lo consiga. Lo que sí soy capaz de empezar a hacer es ver los momentos de felicidad y tristeza desde la misma perspectiva, desde el mismo lugar percatándome de sus ritmos y oscilaciones, pero sin verme afectado por ellos. Este lugar desde el cual atestiguo y que está más allá de los cambios es una primera victoria en esta batalla por el templo. Pero la identificación con el observador no es suficiente. La vida debe estar llena de emociones experimentadas desde dentro, por lo que a la percatación debe sumarse la vivencia. Ambos, en simultaneidad, otorgan calidez y al mismo tiempo trascendencia. La identidad con el observador no basta por otra razón aún más profunda. Y esta es que el observador no existe, sino como una herramienta intermedia en el camino. Dice la Kábala que en Dios existe una unidad perfecta del conocimiento, el conocedor y lo conocido. La autorreflexión divina contiene todo el conocimiento en sí misma sin necesidad de acudir a extremos puesto que en ese nivel todo sucede adentro. El conocimiento de cualquier evento es allí autoconocimiento. Lo mismo debe esperarse que acontezca para la conciencia humana en su extremo más avanzado de desarrollo. En este, la dicotomía y aparente separación entre el observador y lo observado deben desaparecer hasta el grado de percibir que la imagen se ve a sí misma o el sonido se oye a sí mismo, tal y como lo afirmaba Goenka. Pero aún, en este estado de unidad, la individualidad persiste y la dicotomía entre individualidad y unidad trasciende. Los pocos instantes en los que he logrado vivir tal estado me han llenado más que ninguna otra cosa y me dicen que la motivación durante mi trabajo con Pachita era genuina y que mi interés en la investigación del cerebro también lo es. Siento que existe otra victoria y también tiene que ver con la percepción. Me estoy convirtiendo en un ignorante iluminado. Cada vez me es más fácil percibir la realidad sin preconcepciones, es decir, como si acabara de crearse. Es un no saber delicioso en el cual todo se vuelve nuevo y lo único que se mantiene es la conciencia clara acerca del propio estado. Prefiero la ignorancia a cualquier conocimiento porque en ella todo asombra y se santifica lo cotidiano. Digo lo cotidiano por darme a entender, porque en tal estado no se sabe a qué hace referencia tal término. Conterita, esto se manifiesta de continuo. Lo que antes me hubiera parecido conocido y repetitivo se convierte en nuevo y asombroso y tal percepción se acompaña de una especie de ternura por la vida y todas sus manifestaciones. La misma vida, el hecho de estar vivo se convierte en un milagro inexplicable. Muchas gracias por tu visita. Hemos terminado con la primera parte de este excelente libro autobiográfico del doctor Jacobo Grimberg. La segunda parte incluye una serie de narraciones. No te las puedes perder. Son magníficas y deliciosas. Próximo capítulo El pez y el ave los páginas. El pez